Y que han regresado a clases muchos niños en muchas escuelas, muchos no regresaron, muchas escuelas no abrieron, la opinión está dividida respecto a este regreso a clases, pero lo que es muy importante es que donde hay un regreso se tienen que respetar los protocolos que se han establecido para garantizar la mayor seguridad de maestros, de personal administrativo, el resto del personal en la escuela, de los niños y después de los papás y familiares de los niños. Esto no es cosa fácil, Alejandra Ruiz Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues mira, sí está haciendo, cuando tienen los protocolos muy claros, la verdad es que es muy fácil poderlos seguir y los niños se saben adecuar, son súper flexibles, lo hacen muy bien. Aquí también estamos hablando de que debe haber protocolos en las casas. Cuando los niños regresan, ¿no te acuerdas al principio que todo el mundo lavaba el súper y te quitabas la ropa y la metías a la secadora, ponías los zapatos? Bueno, tiene que ser lo mismo ahorita. O sea, los papás tienen que regresar. Cuando regresan los niños, cambiar el hábito de, bueno, regresando al colegio, dejas aquí tu ropa, tus zapatos, te metes a bañar. Es parte de una corresponsabilidad de que todos estemos seguros. O sea, si nosotros estamos mandando a los niños a su casa, ellos también se tienen que asegurar. Los papás, los abuelos, los que viven con ellos. Y los niños cuando entran al colegio, a las escuelas, aquí les estamos lavando las manos, les ponemos gel, pasamos una pistolita a todas las mochilas, pasan por los tapetes antes de entrar al colegio. O sea, hay muchos protocolos, pero nos tenemos que cuidar las dos partes, tanto en la casa como en las escuelas. Tenemos, como bien decías, tenemos que cuidar a los maestros y los papás, pues se tienen que cuidar ellos mismos porque están mandando a los niños al colegio. Y a los parientes de los maestros y los parientes de quien lava los pisos y el pariente. Es que todos tienen parientes que tal vez no están vacunados y tienen una como una morbilidad, tienen problemas de sobrepeso, tienen diabetes, etcétera, etcétera. Y no se han vacunado. No se ha vacunado una gran... La mayoría de la población no está vacunada en México. Así es. Y la mayor población, digamos, que estamos regresando a clases, los que más van al colegio, son los chiquitos de preescolar y primaria. Secundaria, como ya están medio en exámenes, prefieren hacerlos online, entonces van, pero cuando les conviene. Y los chiquitos, a la hora de entrar, Eduardo, son asintomáticos. Ahí nosotros no vamos a estar viendo a ver quién o detectando COVID-19. Más bien nosotros dependemos y recaemos en la responsabilidad que tienen los papás para avisarnos si hubo un caso o han estado cercanos a un caso y tener la conciencia de no mandar a los niños al colegio. Eso es muy, pero muy importante. Recae en ellos también. Aquí lo que es muy importante es tomar en cuenta esto. Por eso, los números hablan. En este país ha sido vacunada únicamente el 19% de la población, pero únicamente el 11% ha recibido las vacunas completas, sean de dos o de una dosis. Pero estamos hablando que todavía falta el 81% de la población objetivo que debe ser vacunada. Entonces, aquí estamos actuando como ya no hay problema porque la mañana nos dice se han aplicado 36 millones de vacunas, que suena como mucho, pero eso apenas representa al 28% de la población que ha recibido una dosis. Entonces, no hay que engañarnos. La pandemia sigue, la pandemia sigue matando personas. Ya no sabemos cuántas porque yo no le creo a los datos oficiales. Y las escuelas tienen que ponerse las pilas, Alejandra. No, y sabes que sí nos las estamos poniendo y todas. Hablo de gobierno, hablo particulares y demás. Y ahorita es aprender a vivir con esto porque llegó para quedarse y va a ser nuestro modus vivendi ahorita dentro de mucho tiempo. Esto no se va a quitar. Hasta como tú decías anoche, hasta que no haya ya un tratamiento. Así es. Y una vacuna que dure más tiempo. Medicamento, por lo menos, ¿no? Y ahorita lo que tenemos que abocarnos es ya están los niños de regreso. ¿Qué vamos a hacer con ellos estas tres semanas? Y vámonos a toda esta parte de poder fortalecer la inteligencia emocional en ellos y poder hacer los cambios de lo que estamos viendo para el ciclo escolar que entra y fortalecerles todo esto que tiene que ver con la empatía, la asertividad, la autoestima, la motivación, el trabajo, el equipo, el compromiso. Están saliendo bajos en esas evaluaciones. O sea, que antes de que adelanten en aritmética y en gramática, hay que hacer que adelanten en su situación emocional. Así es. Y lo puedes hacer en paralelo, ¿eh? Pero tienes que hacerlo. A veces te vas más por la matemática, la historia y geografía y dejas la parte emocional a un lado. Y es hoy por hoy lo más importante. Un niño que está bien, que emocionalmente está estable, va a aprender mucho mejor. Marco. Otra vez, hay grandes desafíos en materia de comunicación que nos están atendiendo. Primero, fue bastante desordenado el anuncio del regreso a clases el día 7 de junio. ¿Por qué? La mayoría no entendimos exactamente quiénes podían regresar, quiénes sí, quiénes no, por qué sí, por qué no, con qué requisitos. Segundo, esto que nos platica Alejandra es muy importante. No es solamente los protocolos que se tienen que aplicar dentro de las escuelas. Es también dentro de las casas de los padres y de todo el personal involucrado. Y esto tampoco se está difundiendo ni dejando con esa claridad, lo cual puede hacer vulnerable este regreso. Me parece que sí tiene que ponerse las pilas a la sed y comunicar mucho mejor al público en general, a todos nosotros, cómo se va a hacer este regreso ordenado a clases. Ahora, si nosotros estamos confundidos, yo no tengo niños que van a la escuela allá, no sé si tú, Marco, Luis Miguel o Bernardino, Alejandra, pero imagínate si eres alguien que está llevando a tus hijos a la escuela y no te quedó claro esto. Exacto. Y ahí, fíjate que nos dejaron a todos, a todos, y lo hablo en general, helados, ¿no? Ya teníamos como que todo proyectado para regresar en agosto, no ahorita, en el 7 de junio, como fue anunciado dos semanas antes. No estábamos listos, pero ni siquiera con los protocolos. Porque se anunció con fines electorales para convencernos de que va muy bien la lucha contra la pandemia y no había que hacer votos de castigo. Yo no me hago bolas ni me engaño. Yo veo los propósitos. La política es así, ¿no? Luis Miguel. Alejandra, si pudieras darle un consejo a un padre de familia, ¿qué no hacer y qué sí hacer en este regreso a clases? Mira, mi consejo es sí, mándalo, pero ten la seguridad de que esté sano, o sea, y que tu familia, porque como comunidad en los colegios, como familia se conoce, ¿no? A dónde van, hasta dónde sales, si tienes hijos grandes, o sea, tú como familia tienes que, dependiendo de tus valores y hacia lo que tú sabes, que tus hijos salen o no salen, y tú también, es si puedes ir al colegio o no puedes ir al colegio. Porque si vamos al colegio, responsablemente hay que mandar a los niños que están cuidados. Oye, pero no tiene otro ángulo. La escuela también debe ser responsable. ¿Qué tal si la escuela no tiene gel? ¿Qué tal si la escuela no tiene agua? ¿Qué tal si los niños sigan sin tapabocas? Lo que pasa es que aquí es donde los papás han cerrado filas, la verdad, y han ido a las escuelas, porque yo he visto cómo ha sido la entrada en colegios con muy bajos recursos, y están los papás con el gel limpiando las escuelas, dándoles un buen mantenimiento porque se dejaron de mantener, que esto también fue algo gravísimo, y en otros casos hasta medio la saquearon, vidrios rosos y demás. Hay escuelas que se robaron los pupitres o las bancas, hay escuelas que se robaron la tubería de cobre, digo, los alambres, digo, se dejaron solitas. Bernardino. Una pregunta, Alejandra, en tu experiencia, ¿cómo fue el primer día del niño que llegó a clases? O sea, ¿cómo recibió la escuela? ¿Cómo la volvió a ver después de un año, año y medio? Increíble, increíble, te lo puedo decir, que lo vivimos increíble. Los niños iban felices, ya no estábamos viendo esas sonrisas en las pantallas, te lo juro. Había chistes, se reían, había eventos, o sea, jaja. Pero esas sonrisas, la cara de sorpresa de ver su salón nuevo, porque no lo había visto a su maestra fuera de la pantalla, o su profesor fuera de la pantalla, entre ellos, y volverse a reconocer. No sé, es qué interesante, ¿eh? Porque volver a embonar en un rompecabezas donde yo me había llevado un pedazo y ahora llego y a ver cómo embono otra vez, está costado un trabajo. ¿No te creas que es tan fácil? Tenemos que dar dinámicas y tenemos que hacer, y darles más estrategias para poderlo hacer de una manera muy sana, ¿no? Pero increíble, ¿eh? Increíble. Qué bueno, qué buen comentario, que los niños estén contentos de regresar, pero sea una aventura, además. Una aventura. Mira, un niño, me encantó, le dijo a su mamá, porque las mamás también te dicen lo bueno y lo malo, ¿no? Cuando dicen lo bueno es bien bonito. Le dijo, mamá, no quiero que llegue el sábado, quiero seguir yendo al colegio. Así, o sea, que un niño te diga eso cuando antes era, ¿cuándo es sábado que ya no quiero ir? Yo jamás lo hubiera dicho. No. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¡Gracias! ¡Gracias!